¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitolín de 10 minutos Por si la mosca va a ser este el último o el anteúltimo que grabamos hoy, ¿vale? El tema, chicos, terminamos en esta situación Un poquito problemático En el episodio de Schneider Que no es una buena situación, ¿sabes? Vale, esto porque yo quiero ir a ver a mí, te y 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 te voy a Ahora me tengo un poquito bastante la moral, ¿sabes? Por cierto, ¿tú te lo tenías trigo? Sí, tengo, aquí, va ¿Qué es lo que pasa? ¿Aquí quiero, pa? Me parece, jejejeje Listo y si te llevas el carbón que tu tienes el pico pago, me lo llevo yo ahi esta ah, vale la... la barre vale, vale, vale quiero ver porque tu me dijiste que viste algo la hable hecho igualmente ya abrí hueco mira creo que ese es tu arco estas tu ostras la leche ah, verdad que nosotros osea, explotó esto y no no, 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 ni te metas no, no, ni... ah, mira la cabeza de Stax ay, que mierda mancha chicos, yo creo que la mala suerte es esa cabeza porque ha muerto con esa cabeza vale, y si tienes carbón encima si haces un par de antorchitas guapo va, eh, mira oh, tenemos dos otras uuuh, esta que viene esta, esta es Mugliet que es la... que es la... escapé, sigo bien ah, mira, aquí podemos volver al teatro yo creo que yo voy a volver la voz porque tengo la inventiva yo... te hago lo siguiente vuelve tú, yo me voy a fijar de paso que hay en la cabeza de la vaca que no creo que pase algo muy loco en la cabeza, macho yo sé, hostia uff, me había buggeado de una manera lo que sé es que yo también, tenía un pico de piedra que me habías hecho tú yo no lo tengo yo tampoco no, este... por si... curiositean, sigo el ariete... mi juego hago así, sigue vivo ahora, haré el hierro ya con eso no lo perdemos y... ¡hierro! en los cuernos hierro en los cuernos... ¿eh? en los cuernos de la vaca hay... hay hierro en la cabeza dejo la cabeza de stacks acá, macho sí, macho, déjala tengo dos camas, otras dos camas, mira pues ah, ya haré el cubo, el par, los bloques ah, no, tengo mi... me doy cuenta que hay que ver todo muy bien, macho porque donde te pases algo... va, voy... vale la vamos vale, acordate que también que hay que ir a ver... el... el mural ¿hierro? sí, hierro hierro en el cuerno derecho... acá abajo... y más hierro... ¡ah! ¡mena de hierro! ajá ¡uh! y en la pata también hay qué locura vale a ver, a ver si puedo caer este hierro yo va, lo cogí tienes carbón, ¿no? ¿no te agiste? ¡pua! lo dejé en la casa me cago en mis... acá hay más igualmente en los ojos de la vaca si puedes ir picar... ¡ah! creo que esta es la cabeza creo que esta es otra cabeza ¡sí es otra cabeza! dale al botón, dale al botón no la... no la quites la vaso de... sí, dale la... ¡uh! ¡la boca! ¿la boca? no, 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 no te caes ¡oh! ¡no! ¡suerte pequeña! ¡se feliz! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! ¡ya no se mueve! vente pa' acá venga va acá ¿tienes trigo? no, pero en la casa, espera ¿cómo es tú? eh... necesitas el carbón tú, ¿no? toma pásame así en Gontorcha, macho acá me llevo las entradas también que esas no son entradas en edre que son banners bueno, eso me llevo también una cabeza por si las dos por si tú pierdes ese y voy a ir a la casa vale ¿qué leche? ¿me diste? ¡no! le diste tú pero yo era que estaba más cerca que nos tenemos que volver desde la vaca grande, macho bueno, me voy a dormir un ratito, ¿sabes? pues sí, vamos aprovechemos del buf vale pastor, acá va a comer porque me... me crees y voy a dejarme una de mis ciento veinti... ochontochas que me hice bueno no, perdón tres stacks son ciento ochenta y... no ciento noventa y tres santochas, creo hostia sí, falta mucho para que duerma mira me cago en el viento, macho ¡ay! ya, Willy te quedaste sin casa ¿qué le hiciste? joderle ¿cuánto que le explotó un creeper? mira, Kiko Vesca, adivinas joderle ¿qué le hiciste al pobre William, eh? de po... a ver la tortuga estaba para allá che, vamos a dormir, ¿eh? sí, sí, espérame ya, ahora sí puedo dormir bien es que no podía dormir porque tenía el creeper falta que diga insomnio y me cago de risa, ¿sabes? vale bueno a ver qué... qué bonita a ver, parce ¿qué le hiciste a la tortuga? jajaja hola, creepers ¿qué? ¿qué hiciste? jajaja jajaja Si macho, como que explotan los creepers aquí, macho. Demasiado defusivos son. Bueno. ¿Qué leche es ahí arriba? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de aquí arriba, Nether? Preston. Bueno, Preston. Ah, que se cargó todo el reloj de Preston. Bueno. Eh. Podría ser peor. Carbón, lámparas de restos. Sí. ¿Tienes cofre tú? Voy a dejar un par de cositas en tu cofre. Ah, sí. Tú ve yendo y de paso. Ah, espera, espera, espera. Aprovechemos. ¿Tienes la cabeza de la otra vaca? Sí. Vale, vamos poniendo la cabeza de la otra vaca y el resto las... Ah, no, tú la tenías. Está en el lobo. Ve a buscar el lobo. Yo llevo la de la champivaca. Eh, atento porque hay un... Tu hueso lo que... Rompió la... La tinta de... Eh, cuando salgas hay un creeper, así que ten cuidado. Me dejé un hueso de chuleta de cerdo a la gata y le está dando... ¡Dios mío! Encima del piso de madera. Va, eh... ¿Dónde está la... ¿Está cuál es? Casi me cargo otro pedazo de la... De la... De la cosa de... Mhz. Eh... Blaze... No, esto no acá. Saca. No, tampoco. Moorrow. Aquí, 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 aquí. Moorrow es aquí. Moorrow... ¿Y quién es Moorrow? Bueno, las pusiste tú y yo quería ponerla. Cabeza de... Mhf... Coor. Coor es aquí. Bueno. Aprendemos inglés con el... Moorrow es... Champiñón. Vale, eso Muy bien Entonces esta me la llevo Acá Supongamos que pasaron 10 minutos Termino y 48 48 48 48 Che, ¿te fijaste que había que ir adentro? Antes que nada O sea, no miramos nunca bien esto, ¿no? O sea Pasamos del tema Bueno Sigamos pasando que aquí no tiene pinta de ¿Sí? Che, ¿Nether y este aldeano o qué? No sé Tú no le habrás abierto al que estaba adentro que vendía las tartas, ¿no? No Igualmente había una puerta a la voz Así que ¿Y este al dino quién es? ¿Esto qué es? ¿Un tanque? A ver ¿Este qué nos da? Este se llama Hans Ah, ¿Nos da por landa esmeraldas? ¿Es nether este? Señor Hans Este debe estar en el tanque de agua Yo voy yendo al coso, ¿es nether? ¿Es esto? ¿Qué es esto? ¿Es nether? ¿Dónde estás? Hola, las tuberías Vente pa' acá, nether, que yo sé que es eso, ¿no? Caca, todavía no es nether ¡Ah! ¡Que me arrastra! ¡Lavao! Me sacó Vámonos, que tenemos trabajo, macho Bueno Eh, acá no hay ningún bloque que se buguele, ¿no, macho? Todo me bugueo El tipo da un salto y da tres para atrás, ¿sabes? Yo sí creo, macho, porque A mí no me jodan Ya, esta, ¿no? Sí Vale Vale Joder Hay que dar la vueltita toda completa, ¿eh? Donde lleguemos con vida, flipo Bueno, una vueltica, vueltica, no, o sea Tampoco te flipo Che, te voy a pegar la otra pata ¿Tienes pico? No me traje los bloques Bueno Vamos, nether, tú puedes, grande Yo tampoco Jajajajaja Y me criticas Cuando vuelvas a TTP me voy al cuerpo de la vaca a ver si puedo rompinar Ah, que tú quieres que yo me vaya por los bloques Ah, eso no Macho, ¿qué les pasa a los creepers? Déjense de joder, macho, deme un respiro Por lo menos me han dejado un bloquecito, ¿sabes? De la explosión semejante Encima que no explotan normales Pues son explosiones nucleares Deja mi nucleares que se manda Vale, voy a entorchar esta vaca porque si no Uy, había un cofre en la... Otro creeper no ¿La vaca? ¿La vaca? ¿La vaca? Ostras nether Hay una mina de hierro ahí abajo de la vaca Sí, por cierto ¿Podrías hacer una mini transición? Sí Hemos vuelto, chicos De ahí, copy y paste, ¿vale? Ven en nether Que aquí hay un co... Ah, por cierto Esto es un creeper Vamos a agarrar a la tuya, ¿no? Sí Hay un tag Mi preciosa... Mi rosa colmeo Y... Vámonos de aquí a nether Porque donde sigamos con esto Ah, es cierto que esto tiene patas Caimayer Y tiene ubre también Señor de pico, señor de pico Dígame Dígame no A trabajar Una te pido, bien, ¿eh? Es una mini transición otra vez Una mini transición... Bueno, chicos Hemos vuelto de la mini transición El tema es que este tipo puso agua Me tiró Terminé abajo con tres zombies Y ahora estoy un poquito aislado del mundo, ¿sabes? Zombie, ¿dónde? Bueno Se viene la épica batalla... Macho, ganó el que no había costado Vale, nether Nether, te voy avisando y quédate con el carbón este Bueno... Sí Eh... ¿Namás, te acuerdas de lo que te dije? Mis huevos, ¿a dónde vas? Nether No lo he, eh Quítate si te sepas que me he hecho No, no es eso, es nether, cabrón No, 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 no Otro más no, otro no, no El dolor No, 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 no No, 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 no No, 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 no TIP ¿Qué es el DIP? Me está a avisar, yo que sé, macho A ver, las cosas mías, ¿dónde están? No, hijo de... No, 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 no... La mamá me caja en tu puta estampa, macho A TTP 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 A ver, a ver, a ver. Chichisima, chichisima, chichisima. Bueno, 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 no, 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 no. Por otra derecha, por otra derecha. Jala, jala, a ver, a ver, a ver. Jala, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espere que tengo TP a mi, ¿vale? Jajaja, jajaja. Qué echó. Ahora. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja, despido de buscarum. Vio que he pegado, cabros, no me pegue. Están eniferenando. Cuisen. rápido pero ya pero ya nada en eso el que explotó el poids que morí Joder, no 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 Bueno, te puedo correr, te puedo correr Por favor Bueno, que me quede bogeao En eso En eso Está muy desesperante Yo todavía tengo problemas con los zombies Con el Minecraft, macho Que basta, macho Ah, boludo ¿Liquido algo? Nada de las cosas, que bien Yo me supongo que habrá quedado algo allá, ¿no? Tampoco Joder, esto de venir a la noche a jugar con zombies Yo no me lo explico muy bien, ¿eh? Y decir que entre tanto y tanto se nos va ocurriendo dejar las cosas en su lugar, ¿sabes? ¡No, tú para acá no vengas! ¡Tú quédate ahí! A ver, ¿qué hacemos? Un apaño ¿Qué hacer? Un apaño Sí, lana y a dormir Porque encima no escucho ni uno ni dos, escucho una millonada de bichos ahí abajo, macho Ah, sí, sí hay camas en la vaca, macho Que también somos tontos ¿Cómo que había? ¿Sería cabrón? ¿Te acuerdas que nosotros las quitamos, no? Ah, ya, ya estamos re atentidos a lo que le dije Vale, lo que voy a hacer es hacer dos camas nuevas, ¿vale? Dormimos y volvemos al lío, más fuerte, bueno, más fuerte que nunca vamos porque ya no tenemos ni pico, ni hacha, ni dignidad Yo llego conservando lo mío Lo dice con un tacto el tipo Ah Falta que diga que aquí abajo, ¿sabes? Ya está la palabra, macho Arre Es que esta forma de morir no es normal, macho Es que morir, no se puede morir así tanto Encima el último... Ah, mira, tu hay camas El último fue un misillo Bueno, duerme en una, macho Aprovechala Ya estoy durmiendo hace rato Sí, macho, ya como que llevas mucho Mucho que yo ya dormí, ¿eh? No, mucho episodio No, ya tengo más o menos contabilizado del tiempo ¿Otro minicorte? Minicorte, ahora Bueno, chicos, ya hemos vuelto del minicorte Creo que te mató un zombie No, no, no Ah, ¿no? Vale Hombre, pecho peludo Que voy a bajarte una vez acá abajo Uuuuh Aprovechee Creo que tengo que dormir otra vez, ¿eh? Uuuuh Uff Uff ¿Eh? ¿Eh? Ay, 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 ay Eso sí, 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 me... Ah Que el tipo bajó Yo creo que no deberíamos bajar ¿Viste? ¿Y qué te parece si hacemos la inversa? Así subimos en vez de bajar Porque yo abajo no le veo futuro, ¿eh? Ah, sí, 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 tenemos que subir Creo que caí otro dos bloques de oro Lleva la adena Pero no tengo bloques porque alguien me lo hizo para... Uy, su puta madre Uy, qué me mata Que me mata En plan que este le está sufriendo a posta, ¿eh? Y ahora, ¿cómo subimos si no tengo bloques? Lo que voy a hacer... Ah, el de la vaca podríamos Sí, ah, por cierto, hablando de la vaca Tú, 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 tú vas a hacer una de alpinismo, macho ¿Por qué? Ahí está ¿No es usted siguiente? Partimos ahora estos bloques Sí, ahí está, llego aca los bloques Vale Nice No tienes que... Ah, hay bloques de oro si el nether te puedes hacer de perder, no hay ningún problema, no se por que gritas macho muy grande el nether, vamos tu puedes macho tampoco es tan dificil como lo yo yo creo que voy a llegar a la cima voy a ver la perspectiva desde arriba a ver si encuentro cofres o algo por el estilo que tiene que haber un cofrecito aquí y hay que ir abajo seguro si, porque ahí tiene que haber algo el problema es cuanto uno se la puede llegar a jugar con esa frase sabes ir abajo porque creo que no estamos tomando las dimensiones de lo que podemos llegar a pillar donde estas? yo? pues subiendo que ni se te ocurra hacer ttp el tipo esta como mandado a hacer caray hijo de tu puta donde se genere un enemigo aqui me va a sacar no entiendo a que romper cristales ah porque mas facil romper cristales que lana o madera en minecraft funciona asi supongo bueno el tema lo que quiero ver yo es si entre toda esta hierba que tiene este anakel hay cofres o algo por el estilo macho vale ahi esta un poquito mas ahi esta yo ya casi estoy arriba tu es neger? yo creo que si casi estas arriba o creo que si estoy medio muerto? la vamos tambien pero apartando el tema pasemos de eso no? si no aca no hay ni miel seguro? porque yo me acuerdo he recolectado cofres para este momento he recolectado cofres para este momento ahora si se te ocurre hacerte de penedre no si yo ya estoy arriba que te inventas macho ah es muy lejos el plan el arriba es decir permita ostras no se si llego ah si llego porque tengo tengo estas ahora donde te digo donde pongo una de estas mal no no perdon 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 puta de la madre que te trajo jajaja no bugue no hay lugar para buguearse macho jajaja 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 no no jajaja 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 asumamos que no había nada arriba vale? jajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja 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 De ser así, déjenos un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Minuto Forever Con la mouse Y el, y bueno Un besazo chicos, algo que decir Esto está la próxima muchachos